No, dale, dale. ¿Qué? Pero... Ya... No, dale. Ya que todo se va El corazón de la historia Me siento su viscura No puedo soportar No quiero que yo le dejo mal Me truco la cara No me comparto por olvidar No puedo soportar Me sorprendió No quiero trabajo Parceco de miuno Lo voy de encontramos Me�arré En cualquier cocanturra No volver aquí Nunca veré Si te cambien Quiero que hasta quarte Les voy de describir La boca La boca Te obs Te voy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!